Miren quién llegó, Pim Montané llegó al programa, pero miren la portada. Musical de Josefina Montané terminó en la calle por aviso de Bomba, dice la última noticia. Oye, esta es la portada de las últimas noticias y la tenemos aquí a la protagonista porque el elenco de Mamma Mía, ayer tenía estreno, Bienvenida, Ben, y cambió todo el escenario. ¿Qué pasó ayer, por favor, en Las Condes? Porque esto viene insólito, la verdad. Fue terrible, nunca antes visto, en teatro se ha cortado de la luz. Ah, pero espérate, mira. Había temblor, pero Bomba. Bomba. ¿Comenzó en la función? Sí, estaba yo, sentada en mi silla, como empiezo, canté la canción del sueño, después vino Hany Hany, que es bien arriba, Hany Hany, hoy me siento. Salimos del escenario con mis amigas que interpretan, mis amigas. ¿Cuánto llevan de obra aproximadamente? 15 minutos. ¿Y el teatro lleno? 15 minutos, teatro lleno, 900 personas. Salimos de las carreras así como, ¡ay, salió la traja! Claro, está feliz. Y felices. Dos meses de ensayo. Sí, y de repente el sonidista nos dice, ¡alerta de bomba, corran! Y se prenden las luces, por el alto parlante empiezan a llamar, ¡alerta de bomba, evacúen el teatro, por favor, de inmediato! Nos agarramos de la mano así, nos estrangulamos las manos, salimos corriendo, como en círculos primero, como, ¿por dónde salimos, dónde vamos? Ahí vimos que se abrieron la salida de emergencia y que estaba todo el público corriendo. Era igual la imagen súper heavy porque, ¿cómo mantenís la calma? O sea, yo venía de la adrenalina de estar en un estreno, de estar disfrutando en el escenario a esta noticia de una posible bomba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue, esto va a explotar en cualquier minuto, tenemos que salir de acá, corriendo. ¿Y cuál es el radio? Porque salimos del teatro y ¿hasta dónde puede llegar esto? Oye, además, comentario no menor, porque ahí, eso después ya cuando ustedes están haciendo la obra afuera, que lo que usted es fantástico, vi los Instagram. Pero uno entra en un teatro, como el de las Cuencias, que es una maravilla, pero siempre dan las instrucciones de qué hacer en caso de evacuar. Pero uno prácticamente no las pesca mucho. ¿Qué pasó cuando la gente, cuando Ana avisa la bomba, lo ha dado alto parlante, así? Alto parlante y, bueno, también pidiendo la calma y que sea como bien rápido, pero calmado. La gente hizo... Pero nosotros que estábamos tras bambalinas, era... ¡Corre, corre! Tenían sus cosas, me dijeron camarines, todos... Todos los dejamos ahí, yo salí como me ven ahí con las pestañas, las extensiones... ¿Estaba Darko tu marido también? Sí. ¿Salieron juntos? No, porque nosotros como estábamos en el escenario, salimos por otro lado y nos escoltaron. Yo no veía a mi elenco, o sea, a mis compañeros no los vi. ¿Cómo y quién los llevaba? Una persona nos agarró desde el teatro y nos escoltó, nos llevó al Ritz como para tranquilizarnos y yo no sabía dónde estaban mis compañeros, no andábamos con celular, nada, y obviamente en ese minuto te imaginabas lo peor. ¿Qué se especulaba? ¿Qué se decía? ¿Por qué este aviso bomba? ¿Cómo llega? Creo que fue un llamado al 133, que habían escuchado una conversación de alguien que dijo que iban a poner una bomba en el teatro. Y cuando ya salen todos y tú no tenías contacto, ¿qué pasaba ahí, Pil? Empezamos a especular, como ¿por qué? Como porque a alguien se le ocurre hacer algo así, como si es que fuera cierto, ¿por qué? Y si es que es broma, también, ¿por qué? Pero en ese momento también, ¿le daban posibilidad que fuera una broma o no? Sí. Ah, también. Empezáis a imaginarte todo, que todo es posible. Claro, cuando Ana hizo bomba, tú finalmente estáis siguiendo una instrucción, pero no sabés qué hacer. Y también empiezan a pasar una serie de ideas en la cabeza. Me imagino que también habían... También la familia se te viene al tiro ahí en la cabeza. Los niños. Claro, tú estás los dos, o sea, el papá y mamá estaban en el teatro. Y cuando te encontraste con Darko, ¿cuánto tiempo pasó? Como 20 minutos, fue a ver todo después. ¿Y ese encuentro fue...? No, Darko estaba muy tranquilo, muy relajado, y me decía, Pín, era obvio que era broma. Y yo, para mí no fue broma, yo estaba en el escenario, estaba súper motivada, me bajé, y la energía que vino fue, te corre por tu vida. Entonces ahí fue como, me abrazó y me tranquilizó, porque fue heavy para nosotros. ¿Qué lección? Porque uno aprende también y saca lecciones de esto. ¿Tú te das cuenta que hicieron lo correcto? ¿Todo el mundo siguió las instrucciones? Sí, sí. ¿Hay gente que se equivocó o gente que no creyó y que le bajó el perfil? No, 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 todos actuamos bien. Salimos rápido del teatro. Y claro, cuando ya después llegó Carabinero, Bombero, el GOPE, todo, estábamos en la calle y estábamos con el público que había ido a vernos. Entonces fue como, ¿cómo liberar toda esta energía? Todas estas ganas de mostrar también nuestro trabajo. Y nos pusimos a cantar algunos temas del musical y fue precioso eso. ¿Qué público está ahí? El escenario no necesariamente tiene que estar en el teatro. El escenario puede ser en la calle y lo disfrutamos tanto. ¿Y está la gente ahí esperando también afuera? Sí, sí, nos grababan. Estaban muy motivados. Oye, dicen que, bueno, lo cuenta Sil, las últimas noticias final feliz son las 21.35 minutos y el elenco del musical Mamma Mía termina su mini recital. Minutos después, Carabineros dice que pueden volver al teatro a buscar sus cosas. El estreno completo queda para hoy. Hoy es el gran estreno, entonces, como empezar de cero, PIN. Oye, lo otro bueno también es que había un cóctel preparado para todos los invitados. Y cuando abrieron el teatro, fuimos nosotros los que nos comimos el cóctel. Oye, sí, hay que decir que también mandaron un saludo al equipo de dirección, de producción, que me imagino que están con una expectativa tremenda. De hecho, Eduardo Llebre, nuestro maestro, nuestro director, cuando estábamos en la calle, seguía dirigiéndonos. Él ahí muy en su lugar, sí. Muy lindo todos. Somos un equipo muy cariñoso, somos una gran familia y hemos trabajado mucho. Y también por esas mismas cosas, como que uno dice, qué pena, porque ustedes también han sido testigos de todo el trabajo que hemos hecho. De todo el esfuerzo. Hoy día viene la segunda oportunidad, invitar al público. Las personas que ayer tenían su lugar, estaban en el teatro y no pudieron ver el show, obviamente ya sabemos lo que pasó. Hoy tienen la oportunidad, cuéntales a tu público que hoy sí es el gran estreno. El show debe continuar, el show va a seguir. Tenemos muchas funciones, ya hay varias vendidas, así que apúrense, vayan a comprar sus entradas, el show está increíble, el teatro es cultura, el teatro es soñar, así que no se lo pueden perder, vayan a ver Mamma Mía, el musical, al Teatro Municipal de Las Condes. Excelente, Pina. Oye, el día que se mueve, el público, como dice Jaime, el público va a estar dividido, porque entre Mamma Mía, también tenemos vértigo por maravillos.